En la última ronda de preguntas y respuestas, el diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, cuestionó que en el dictamen de reforma judicial no exista una propuesta sobre el método de elección popular para jueces y magistrados, mientras que legisladores de Morena y del PT aseguraron que la reforma pretende legitimar lo que demanda el pueblo de México. No hay en esta propuesta de dictamen una propuesta de método y me alarma y de hecho la pregunta que hago es en el sentido de que quien sabe del mecanismo de elección que fue la licenciata Day que se fue y que me hubiera gustado preguntarle, nos deja más interrogantes que respuestas. Le faltó tiempo para seguir haciendo interrogantes acerca de los cómo podríamos sacar adelante la elección popular. No basta la legitimidad del pueblo en la elección para que sea suficiente para decir que es un mejor método. Muchos han interpretado esta reforma como que le estamos dando un derecho al pueblo para que vote. No, en términos jurídicos yo diría que es una acción reivindicatoria de algo que les fue despojado en algún momento. Nosotros somos de la lógica de unidad nacional todo el poder al pueblo. ¿Por qué le tenemos miedo al pueblo? Si estamos haciendo una revolución profunda del Estado mexicano, nada más en el tema de presupuestos. Sólo el Poder Legislativo y el Ejecutivo entramos en el tema de austeridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!